Lo mejor de la música con Fido DJ El original Fido DJ Puro sabor con Fido DJ Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Wuepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uh, Yucuta! No me digas ¡Qué viejo tan afortunado! Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita, señorita, señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo del sombrerón Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca pipipi, ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi. Me toca el pido pipipi, ya me tiene amañada con el pipi. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca, siempre vivo pendiente. Cuando el viejo me toca pipipi, ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi. Y con el pipi, me toca el pito, ya me tiene amañada con el pipi. Y esta es la cumbia de la boda. Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo. Ay sí, acepto. Señor Zurullo, acepta por esposo a la señorita Gapullo. Sí, acepta por esposo a la señorita Gapullo. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño. Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Oye Capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos, y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito, sin perder la calma. Dime Capullo, es hijo mío el negrito. Seguro que sí. Dime Capullo, es hijo mío el negrito. ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó. Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo. Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo. Puro sabor, confido, DJ. Dime Capullo, el negrito es el único tuyo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escándalo, es un escándalo. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia, por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado, no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Vivo mi vida, soy como soy. Escándalo, es un escándalo. Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir. No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡La sonora de Navidad! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora Dinamita y los primos MX D-D-D-D-DJ La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Piloras, piloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, pelero Aunque no llegues primero Un caballito herrero Que no corran por dinero Un palmaro, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Oye, bailemos esta cumbia Con la sonora dinamita De Lucho Arcaín Y el salón Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Pese a todo el sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¿Quién tiene la vida? Ay, vida mía Puro sabor Convido DJ Playa, limbo y dinamita No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por estas cosas raras De la vida Si el beso de tu boca Ya me di Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Llego con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mí Que nadie sepa Me sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por estas cosas raras Paz de la vida Sin el beso De tu boca Yo me di Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Llego con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mí Sin que nadie sepa Ni sufrir Venga Sonora Dinamita Moriré de amor Sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita El original Vivo DJ ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Qué bello cuando lo amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos De hombre Que sientes cada vez Que me voy Que me voy Ay, qué bello Qué bello, bello Puro sabor Con vido DJ ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Qué bello cuando lo amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos De hombre Que sientes cada vez Que me voy Ay, qué bello Qué bello, bello Ay, qué bello Lo mejor de la música Con vido DJ Carmen Se me perdió la cadenita Con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo panelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Ay, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi que oscino Rosario ¡Gracias por ver! NY ¡Gracias por ver el Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrar en vos Si vos te vas No te vayas, vida mía Y si te vas, que sea con luz María Y la sonora dinamita Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Quiero que te acuerdes Quiero que te acuerdes, me recuerdes Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Música 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 Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Entonces por qué me pureces? ¿Entonces por qué me pureces? Música Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La práctica va a gastarla Y el derecho de vivir Y ya ni maní el corazón Y ya ni maní el corazón Ay Maruja No me pongas cantaletas Maruja No me volques la chancleta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y canta mi cumbia Con la sonora dinamita Maruja 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 Tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja Tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces ¿por qué te oscureces? Y entonces ¿por qué te oscureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si te encontré cosas buenas La plática para gastarla El derecho de vivir Y ya ni muere el corazón Y ya ni muere el corazón No me pongas cataletas Maruja, ni me vayas la chancleta Maruja, lo mejor es que estés quieto Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, no me pongas nada Maruja, no me pongas nada Tengo sabor, confío, DJ ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene el chote con hojita de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene el chote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida ¡Ay, tú serás para mí! 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 Bien esta noche morena Si, morena Desculla 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 DJ Fido El original Fido DJ Y como dice Si, si, si Como explotas Oye Que rico Que vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos Que vas a hacer con este negro muchacha Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería Que me ha concentrado en ti Es la hechicería Que me ha concentrado en ti En ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene ocho de con hojita de querer Oya bebiste de la toma muchacha Tiene ocho de con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Ay tu seras para mi Hechicería 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 Que rico suena Este ritmo que venena dinamita pa' hechizar Oye mi vida Mira tu que rico suena Este ritmo que venena dinamita pa' bailar Oye mi vida Mira tu que rico suena Este ritmo que venena dinamita pa' bailar Oye mi vida Mira tu que rico suena Este ritmo que venena dinamita pa' bailar Oye mi vida Yo a ti te compa' Yo a ti te compa' Yo a ti Yo a ti Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica 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 Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que esta de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Y seguimos gozandola La parabólica La parabólica La parabólica Con la soñora dinamita Y su amigo El de Beto Estas escuchando a Vivido DJ El de Beto 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 Matumba Matumba Es mío El de Beto El de Beto El de Beto El de Beto El de Beto